¿Cuál piensa usted que es el elemento más importante para crecer un negocio? Yo creo que tiene que ser un poquito de todo, y más que conmigo de todo, salirse fuera, un poquito fuera de los parámetros. Si el color de rosa está de moda, pues inventar otro color, un color fuchsia, por ejemplo, para poder competir con el mercado y ser un poquito diferente. Usar diferentes fibras, diferentes colores, y etc. O sea, diferenciarse de la competencia. Correcto. Y en el sentido de la operación, ¿hay secretos para hacer crecer el negocio desde adentro en la operación? ¿La relación con los empleados? ¿El tipo de contabilidad? ¿El control de los gastos? Obvio, el control de los gastos. Pero más que todo, yo creo que es la relación con los empleados. Porque sin los empleados, pues no puede hacer uno gran cosa. Especialmente en ese ramo, que pues ya no mucha gente sabe operar esa clase de telares. Entonces, pues tiene que tener una muy buena relación con los empleados para poder hacer que produzcan. ¿Podríamos decir que los telares suyos son artesanales o son alta tecnología, pero antigua? Artesanales. Debe ser maravilloso ver ese trabajo, ¿no? Lo es. Cada día es diferente. Nunca hay un día igual. ¿Y cuánto tiempo toma producir? ¿Cómo mide la producción? ¿Yardas? ¿Cómo las mide? Yardas. Yardas. Entonces, ¿cuánto tiempo toma producir una yarda de un determinado material que usted tiene una orden? Ah, ya entramos ya en lo técnico, ya entramos ya en lo de tejer, porque ya ahí se mide por pasadas, porque son tantas pasadas por pulgada. Un diseño. Entonces, usted no puede decir, oh, pues yo voy a producir 50 yardas de la misma tela o de tapicería o cortina. Cortina es mucho más rápido porque son menos pasadas. Tapicería, como es más densa, es más despacio. Entonces, hay unas telas que duran, o sea, 10 yardas al día, porque son súper densas. O sea, varía de acuerdo al producto. Varía de acuerdo al diseño. Y en la industria en la cual usted está, ¿hay mucho fracaso? Competidores que fracasan, entran y salen y... Bueno, me he dado cuenta de algunos que ya no están en el ramo, más no sé cuál haya sido la razón de que ya no están, pero sí hay un alto índice de cerrar compañías en este ramo. ¿Cuál es, de otros, hablando de otros, el error más grande que usted ve que otros empresarios cometen? Es una pregunta que no creo que tenga la respuesta porque me doy cuenta, pero no son mis amigos. Entonces, no sé yo cuál haya sido el error de operación que tuvieron que cerrar su compañía. Pero usted sí ve las consecuencias. Definitivamente. ¿Cómo se ajusta usted a los precios? Porque todos estamos compitiendo con productos de China, tecnología, robots que hacen las cosas mucho más baratas que un empleado. ¿Cómo usted se adapta y cómo compite? Pues, es muy difícil, es muy difícil. Y el nivel de, el margen de ganancia, pues es muy bajo en algunas órdenes, pero nos compensamos con las otras órdenes que son un poquito más grandes. Entonces, las ganancias, digamos, vamos, vamos a tener una vida, un nivel de vida cómodo, pero que digamos millonarios, pues solamente que nos toque una orden grandisísima, un contrato grandisísimo. Entonces ya podemos decir, oh, sí, ya, pues ya. Pero sí, es, es, es difícil, es difícil. Es mantenerse y los márgenes son pequeños. Son pequeños. O sea, usted tiene que tener mucho cuidado con el bottom line, de dónde consigue la materia prima, todo eso. Correcto. Cómo todos los empresarios tienen que hacer. Correcto. ¿Usted pasa mucho tiempo en números, administrando? Demasiado. Quisiera haber aprendido más matemáticas cuando estaba en la escuela, porque esto es matemáticas. ¿Usted le recomendaría a otra persona que entre a su industria? Claro, o sea, yo creo que la diversificación en este ramo sería de bastante ayuda, porque entre más hay competencia, el cliente tiene más oportunidades de comprar. No creo que el cliente vaya a notar la diferencia, pero sí, este, de que haya más competencia, definitivamente. Ahora, ¿usted no compite con Amazon? No. Eso es un, eso es una ayuda. Correcto. Pero si compite con la materia prima que viene de otros países, como China o la, o la, o la industria misma, la confección de las telas, es, también usted compite con estos mercados, o no? No, no. ¿Tiene su competencia, entonces? La competencia es la, en los mismos, las mismas fábricas aquí en Estados Unidos. Que son mucho más grandes que las telas. Que son mucho más grandes que las telas. Pueden producir en volumen. Correcto. Mientras ellos producen mil yardas al día, yo produzco 10. Pero la calidad es diferente y los clientes que siguen la línea son más específicos y quieren tener algo diferente. No quieren tener lo que todo mundo tiene. ¿Usted piensa que tener éxito en los negocios es un asunto de suerte o de preparación? Yo creo que es un poquito de todo. Preparación, tenacidad y suerte. ¿Qué es más importante de los tres? La preparación. La preparación. La preparación. ¿Usted tuvo que prepararse mucho? No. Ese es donde estoy, donde estoy yo todavía aprendiendo y preparándome. Después de ocho años. Después de ocho años. O sea que cualquier rubro de negocio requiere mucha preparación y aprendizaje. Correcto. Es increíble. Todavía ocho años y sigue aprendiendo. Es un ramo donde no se, nunca deja uno de aprender. ¿Usted se considera ya una persona exitosa? Yo creo que falta todavía. ¿Por qué? Cuando tenga la respuesta, me invita otra vez a su programa. ¿Cómo mide el éxito usted? Yo creo que el éxito no se mide, se siente, ¿no? Entonces yo no lo siento que haya alcanzado el éxito todavía. ¿Ha visto el fracaso de cerca? Varias veces. ¿Lo olió? ¿Casi lo tocó? Lo toqué, lo probé casi. ¿Y cómo se salvó? Volvemos a lo mismo. Tenacidad y ayuda de los familiares. Y uno, bueno, uno, hay dos tipos o muchos tipos de deuda, pero, ok, con un banco, ok, te prestas dinero y ya, ok. Al final puedes hacer default o no pagar y, bueno, es el banco, que cada vez que pasas por un Banco de América por decir, vas a recorrer, uy, a estos les debo dinero. Pero tener deuda con la familia creo que es mucho más complicado, ¿no? Emocionalmente hablando. Emocionalmente sí, porque se siente uno obligado a la deuda que tiene uno que pagar, ¿no? Y ya sea con la familia o con el banco, pues la paga uno. Cuando en el banco usted puede tener la salida de la bancarrota, con la familia no. Entonces eso es lo que lo hace, que siga con la tenacidad y dándole para poder subsistir y pagar su deuda. Correcto. El banco te acepta la bancarrota, pero la familia te rompe la banca en la cabeza, así es que no le pagas. Exactamente. Y la Navidad y todo eso ya es otro tipo de problema. Otra historia. Eso es otra historia. Qué interesante. O sea, su experiencia es de tenacidad. Correcto. Y yo creo que todos los empresarios que de alguna manera tienen éxito en cualquier nivel, definitivamente tienen que ser tenaces. Absolutamente. No sobrevivimos si no somos tenaces. Correcto. En un trabajo de 9 a 5, bueno, tienes que hacer bien tu trabajo y defenderte quizás de la ambición de otras personas alrededor tuyo, pero al final te pagan y tú rindes. Pero cuando estás tú solo manejando el barco y llevándolo, realmente es otro universo. Otro mundo. Otro mundo. Son largas horas. Entras 8 de la mañana y sales a las 8, 9 de la noche. Pero volvemos a lo mismo. Tenacidad. Es lo que a mí personalmente me mantiene el ir a trabajar todos los días. ¿Usted tiene alguna persona o figura, aparte de su familia, que sirve de inspiración para lograr esa tenacidad? La persona que yo tengo como modelo es una señora que a mí en lo personal cuando estaba como, no estaba como vendedor, sino que estaba yo trabajando en el Pacific Design Center. Yo trabajaba, digamos, como librero, ¿no? O sea, que las personas pedían X muestra, pues yo iba al banco donde estaban todas las muestras de las telas y las sacaba y se las daba. Yo era el que me encargaba de mantener todo el inventario y de lo que se exhibía en la tienda esa. Esta señora vio algo en mí que me dio la oportunidad y me enseñó a entrar a las ventas. Ella fue la que me empujó y, de hecho, esta señora es, bueno, ya no tiene su compañía porque la vendió por varios millones de dólares, cientos, creo. Y ella es la que me inspira, o sea, ella es la que me da el empuje, ¿no? Hablo muy poco con ella, ya de hecho no tengo dos, tres años que no la veo, pero siempre tengo presente su figura y su forma de que me empujó a comenzar en las ventas. Claro, esa tiene dos partes. La persona, la buena voluntad de la persona, por alguna razón, vio en usted algo, pero usted también tiene un mérito porque usted estuvo abierto en su mente para aceptar la proposición o la insinuación o la indicación de esa persona. O sea, el mérito también es suyo. Bueno, usted sabe que el peor juez es uno mismo, ¿no? Entonces, a veces está uno abierto, a veces está uno dispuesto al 100% para progresar y no le dan a uno la oportunidad. Entonces, esa señora me la dio. Después de ocho años de tener su negocio, ¿qué hubiese hecho diferente? Varias veces me he puesto a pensar eso y yo creo que nada, yo creo que hubiese hecho lo mismo que he hecho hasta el día de hoy. O sea, usted es una persona satisfecha. Sí, claro que sí. Si usted tuviese un billboard, ¿no es cierto?, en la esquina más importante de la ciudad, más transitada, ¿qué mensaje le pondría para que otras personas se inspiren? ¿Cuál sería su mensaje? No el de su marca, por supuesto, pero ¿qué mensaje para que ellos se inspiren? Bueno, sería querer es poder. ¿Usted siente que querer es poder ha sido determinante en su vida? Definitivamente. Para mí, en lo personal, sí. Si usted quiere algo, usted va y lo consigue. Hasta el día de hoy, sí. Gracias a Dios, he hecho lo que he querido. ¿Qué es la duda para usted y cómo maneja las dudas, la incertidumbre? Trato de no pensar en ellas. Trato de la duda, de apartarla y enfocarme en lo que quiero. ¿Cuál sería su consejo para otros empresarios que están considerando, probablemente como usted hace ocho años, que están trabajando de nueve a cinco, tienen un trabajo formal, pero en su cabeza están pensando, yo quiero lanzar mi propio negocio, quiero salir de aquí, quiero ser independiente. ¿Cuál sería su mejor consejo para ese tipo de personas? Si tienen la posibilidad, que lo hagan. Yo creo que es mejor decir, lo hice, a pasarse toda una vida pensando que hubiese sido, porque el hubiese no existe. Entonces, si tienen la posibilidad y pueden, que lo hagan. No, ¿la incertidumbre? ¿No tuvo miedo usted? Yo creo que con miedo e incertidumbre no llega uno a hacer lo que tiene uno. Entonces, claro, es muy de humanos tener incertidumbre y dudas, pero hay que no dejarse llevar por ellas. ¿Cuál sería su visión de lo que usted quiere hacer en los próximos ocho años? ¿Cómo manejaría eso? ¿Cómo maneja usted el futuro? Lo manejo a corto plazo. O sea, no lo manejo por años. Yo creo que vamos por etapas, seis meses. Seis meses es lo que me pongo de meta y en seis meses reavaluo lo que he hecho y dónde estoy en ese momento. O sea, usted va en corto plazo, básicamente. Correcto. Y se ajusta. Correcto. ¿Usted tiene un proceso, tiene algún hábito o algo que lo ayuda a seguir trabajando? Porque la percepción que yo tengo de esta conversación es que usted está en una industria muy difícil, donde los márgenes son no muy grandes y tiene que producir un gran volumen para tener un nivel de ganancia respetable. La competencia, la tecnología, los cambios en los gustos, la sociedad, todos son factores que a veces usted no controla y que tiene que estar estudiando, monitoreando para poderse adecuar. ¿Su negocio es mucho más difícil, yo diría, que el de un, qué sé yo, un restaurante? Sí, la verdad que sí. Es difícil y es por eso que tiene uno que estar uno a la vanguardia, o tiene que estar uno viendo, estudiando los movimientos. En este ramo de decoración de interior se rige mucho por la moda, entonces tiene uno que estar viendo qué es lo que...